Hemos imaginado el futuro, y durante medio siglo lo hemos tenido presente, lo hemos vivido y experimentado en todo el mundo, contigo y para ti, juntos, a través de los gestos más pequeños del día a día y a través de los grandes empeños de la historia, soluciones técnicas y tecnologías siempre concebidas y desarrolladas en Europa, al servicio de la belleza y la vida. GEDIS. Enciende el mañana. Música 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 Música